Una persona resultó herida en un tiroteo este fin de semana. El crimen ocurrió alrededor de la una de la madrugada cerca de las calles Noroeste 10 y Council Road. Las autoridades dijeron que es posible que hubo una confrontación que condujo al tiroteo. La víctima fue transportada a un hospital metropolitana para recibir tratamiento médico. Hasta ahora, la policía ha detenido a una persona para interrogarla y la investigación sigue en curso. Conoce al sujeto que ve en pantalla. Christian Sánchez, de 20 años, actualmente tiene una orden de arresto por robo y es buscado para ser interrogado en relación con varios otros incidentes. Si conoce su paradero, puede ayudar a las autoridades dando información de forma anónima y hasta puede ganar una recompensa. Solo necesita marcar a Crime Stoppers al 407 525-235-7300. La policía de Tulsa respondió a un tiroteo cerca de la calle Peoria. Dos víctimas fueron trasladadas en un vehículo privado al centro médico, donde una víctima identificada como Isaiah Jones, de 18 años, murió en el hospital. La otra víctima sobrevivió y una tercera víctima del tiroteo fue encontrada en la escena y llevada al hospital St. John en Tulsa. Los investigadores dicen que las tres víctimas estuvieron involucradas en un tiroteo entre ellas. Una de las víctimas es miembro de una tribu, por lo que el caso se entregará a la oficina del fiscal federal. Autoridades en Tulsa también están investigando otro tiroteo que sucedió este fin de semana. Un hombre fue asesinado a tiros en un complejo de apartamentos al oeste de Tulsa. Las autoridades mencionan que ambos incidentes sucedieron cerca uno del otro. No tienen relación entre sí. El homicidio del norte de Tulsa ocurrió cerca de North Peoria y la calle 46. La víctima no ha sido identificada en este momento.